Bueno gente, pues ya estamos en la 5.2, ya tenemos a Chaska, personaje de 5 estrellas a Nemo, arquera, vamos a ver cómo son sus habilidades, ya sabéis al ser un arquero pues lanza flechas, así que con círculo hacemos esto, con un ataque cargado lanzamos esto, perfecto, vamos a ver su habilidad elemental, nos montamos en esto, tenemos velocidad de movimiento aumentada, resistencia a la interrupción también la tenemos aumentada, y mientras estamos aquí volando encima de esto vamos bajando la barra de noctambulismo, que es esa que está viendo ahí, que es verde, verde así turquesa, esa es la barra de noctambulismo que solo pues es útil en Natlan, cuando saquemos este personaje fuera de Natlan, baja mucho más rápido que Natlan, obviamente. Bien, ¿qué hacemos en este rifle? Bueno, aparte de poder movernos, podemos disparar a los enemigos con 6 balas, vemos ahí que tenemos 6 balas, se van a cargar 3 de Nemo, y las últimas 3, la cuarta, la quinta y la sexta bala tienen probabilidades de cambiar, vamos que van a cambiar de tipo elemental, dependiendo de los personajes que tengamos en nuestro equipo. Estos tipos de elementos elementales pueden ser, piro, fuego, hidro, agua, electro, electricidad, y crío, hielo, esos son los tipos elementales que pueden cambiar, y esto es al azar, puede salir uno de piro, puede salir uno de electro, puede salir uno de crío, o así un par de combinaciones, pero solo la cuarta, la quinta y la sexta bala. Cuando tengamos cargadas las 6 balas, disparará automáticamente a los enemigos que estén en campo, o también cuando carguemos una bala, si soltamos el de ataque cargado, pues disparará. Hay que tener en cuenta de que el daño de esta habilidad es ataque cargado, por tanto tenemos que subir esta habilidad como prioridad, la habilidad elemental. Su habilidad definitiva, lo único que hará es hacer un disparo enorme que hará daño a Nemo, y por cada personaje, piro, crío, electro que tengamos, o hidro, dos espectrobalas, se convertirán al azar en espectrobalas rutilantes, del tipo elemental correspondiente. Y van a hacer daño de ese tipo elemental. Vamos, que se van a convertir dos de esas balas en uno de esos elementos, y por lo tanto van a hacer daño elemental de ese elemento. Como ya sabéis, el a Nemo, cuando combina con elementos, pues forma un torbellino de dicho elemento, si es un torbellino de fuego, pues será un remoillo de fuego, uno de hidro, uno de crío. En esta ocasión no son torbellinos, tan bestias como el del personaje principal, pero bueno, que combinan. Esto lo explico para los nuevos, para los que no sepan cómo funciona esto, que sé que hay mucha gente de Xbox, y no tendrán idea de que si tú mezclas un elemento a Nemo, que es viento, combinan y hacen un daño mucho más fuerte. Perfecto, esa es su habilidad definitiva. Tenemos un talento pasivo que nos dice que por cada personaje de distinto elemento, aumenta la probabilidad de que la bala se convierta de un tipo elemental de los que tengamos ahí. Me explico, si tenemos un personaje de diferente elemento, tendremos un 33%. Si tenemos dos personajes diferentes, un 67%, si tenemos tres personajes diferentes, un 100% de que la bala cambie de ese tipo elemental. Como podéis ver, en el equipo tenemos un Anemo, un Pyro, un Electro y un Crío. Por lo tanto, tenemos el 100% de probabilidades de que la tercera bala, además de la cuarta, quinta y sexta, pero la tercera bala, pueda cambiar también de tipo elemental. Y por cada elemento, Chaska obtiene una carga de efecto de espíritu brillo-sombra, el cual aumenta en un 15, 35, 65% el daño que infringe la brillo-bala o persigue sombra. Este efecto dura hasta que termine la duración del multiapuntamiento, y se puede acumular hasta tres veces. Y luego tenemos otro talento pasivo, que es que cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, pues Chaska disparará una devasta bala persigue sombras a un enemigo cercano, la cual infringe daño-anemo, equivalente al 150% de la bala persigue sombras de la habilidad elemental. Y si tenemos personajes de diferente elemento, como ya he explicado, pues ya hará que esa bala cambie de elemento, y por lo tanto hará daño elemental de ese elemento que ha cambiado. Así es como funciona Chaska. ¿Qué debemos subir? Como ya he dicho, habilidad elemental, habilidad definitiva, y por último, los ataques normales. En los artefactos, pues, su mejor, digamos, set sería Códice de Osiriana, ya que vamos a estar muchas veces en el estado de noctambulismo, que es este aura que estáis viendo aquí. Esto es estado de noctambulismo, por lo tanto, con ese aura obtendremos un 15% más de daño. Y si tenemos las cuatro piezas, pues hará que por cada punto de noctambulismo que consumamos, hará que la probabilidad de crítico aumente en un 40% durante 6 segundos. Esto hará que nuestro personaje no nos cueste tanto en buscar esa proporción crítica, con buscar un 40% de probabilidad de crítica, o un poquito menos, podremos llegar perfectamente a balancear el personaje y centrarnos en estadísticas como ataque porcentaje y daño crítico, porque este es un personaje DPS. Por lo tanto, en el casco, daño crítico o por área crítico, dependiendo de lo que tengamos y cómo vayamos a balancear. La pluma siempre va a llevar ataque, el reloj, ataque en porcentaje, es un DPS. La flor, vida, siempre lleva vida. Y el cáliz, bueno, aquí lleva ataque en porcentaje. Sí, podría llevar ataque en porcentaje, aunque también podríamos llevar bono de daño ánimo. En estadísticas secundarias, lo que vamos a llevar es ataque en porcentaje, siempre, probabilidad de crítico, daño crítico, y recarga de energía, aunque no es muy necesaria, ya que tiene un coste muy bajo y se va a recargar enseguida. Si vemos los atributos de esta chasca, vemos que tiene un 80% de probabilidad de crítico. Con ese 40% más, es que esto sería una locura. Y luego tenemos el daño crítico de 200. ¡Qué barbaridad, por favor! La recarga de energía, 135, está perfecta. Y no tenemos bono de daño ánimo, solo el 15% de resistencia. Perfecto, su arma de 5 estrellas sería la mejor. Ya estudiaré si hay algunas de 4 estrellas que os puedan ayudar. Y bueno, un apunte a los artefactos que tengo que decir, si estáis empezando y no tenéis un personaje de 5 estrellas y vais a tirar por esta, pues un set que os puede ayudar para el inicio del juego. En el juego tendríamos corazón del viajero en las dos versiones, en azul y en morado, que nos dan dos piezas, 18% de ataque y las cuatro piezas un 30% de probabilidad de crítico en los ataques cargados. Como ya sabéis, chasca va a cargados. Luego podríamos también buscar el berserke, que nos da probabilidad de crítico. Y cuando la vida, bueno, la segunda pieza daría igual, ¿no? Cuando la vida es inferior al 70%, aumenta la probabilidad de crítico en un 24%. Uf, pero bueno, esto os puede ayudar mientras buscáis algo mejor y poco más. El códice de obsidiana lo vais a encontrar aquí. Este es el dominio y es en Nazlan, importante. Armas de 4 estrellas que podemos encontrar para chasca. Bueno, la serenata del sosiego, que es un arma de Fontaine, de la forja. Es una opción. El arco masacra demonios, otro arco de 4 estrellas. Y luego una opción más de 5 estrellas que podría dar es alas celestiales. Conclusión final. A mí personalmente, el personaje no me ha convencido. Eso no quiere decir que tú no tengas que tirar por él. Tú tendrás tu propio criterio. Y por lo tanto, pues, si a ti te gusta el personaje, tira por él. No digo que sea un mal personaje, simplemente no me ha gustado. La utilidad que puede tener, aparte del combate, es en la exploración. Evidentemente, te permite volar, más o menos. Y en Nazlan aguantas mucho más. Así que está muy bien, en ese sentido. Dicho esto, para vosotros, jugadores. Adiós. Adiós.